Este programa es presentado por El Bodegón Latino Endoral OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Amigas y amigos, continuamos con esta interesante entrevista Recordamos que estamos conversando con Andrés Ortiz Moyano Él es periodista y escritor español Y estaba en Bruselas el día del ataque Por parte de estos grupos extremistas Y se logró infiltrar dentro de esta peligrosa célula Y estableció contacto Él en entrevista, en el corte anterior nos decía Que había tenido ya conocimiento De cuáles eran los contenidos que les ofrecían A los futuros reclutas de estos grupos extremistas Él aseguraba que además del peligro De convertirse las personas en esclavos sexuales También habrían ciertos ofrecimientos Para hacer más llamativa esta solicitud Como quizás una persona bien parecida como pareja Además de otros asuntos bastante interesantes Continuamos con nuestra entrevista Buenas tardes Andrés Continuamos acá en vivo Dígalo aquí Coméntanos sobre esos peligrosos ofrecimientos Sobre esas situaciones Que sin duda se convierten en carnada Atractiva para muchos de los que se encuentran En todo el mundo que pueden involucrarse Dentro de estas peligrosas acciones Bien, como estaba diciendo antes Yo creo que no debemos minusvalorar El poder del adoctrinamiento Y mucho menos cuando se trata de una organización Que se toma muy en serio La comunicación y la propaganda La propia jerarquía del Estado Islámico Le da, por lo que sabemos Porque la realidad del Estado Islámico Del Daesh Es muy voluble Tanto por la propia actividad Que está en continuo movimiento Ahora afortunadamente están en retroceso En decadencia Pero por lo que sabemos Por los testimonios sobre todo De la población de allí Que vive bajo su yugo De yihadistas encarcelados Incluso de los De corresponsales De compañeros corresponsales Que cubren la noticia allí Sabemos que la comunicación Y las nuevas tecnologías Tienen un peso fundamental El Estado Islámico Tiene una jerarquía Muy piramidal Está el califa Abu Bakr al-Baghdadi Dos vice-califas Y varios emires Los emires podemos entenderlos Como ministros Ministros de finanzas Que recientemente ha sido abatido Por el ejército americano Perdón El emir de la sanidad El emir de la seguridad Y luego existe El líder De lo que es la estructura De comunicación Ellos trabajan en un centro De comunicación Que se llama al-Hayat Y la persona Que dirige ese centro Que se estima Que es el portavoz De la organización Que se llama al-Atsmani Tiene tratamiento de emir Más aún Los propios periodistas De este centro Los propios informáticos Montadores Cámaras, etcétera Cobran hasta tres o cuatro veces más Que un soldado raso Del Estado Islámico Con esto Quiero dejar Claro Que ellos Estamos muy en serio En la comunicación Y por eso Estamos Nos enfrentamos A un mensaje Absolutamente Trabajado Absolutamente Sugerente Y absolutamente Segmentado Para según Qué tipo de persona Permeable A ese mensaje Andrés Tocabas un punto importante De hecho Tú has llevado a cabo Esta terminología De la Yihad 2.0 Y de cómo Justamente En tu libro Explicas Cómo ha permeado El Estado Islámico En los medios De comunicación Tradicionales Pero en las redes sociales Siendo una potencia Muy grande Sobre todo Por el momento En que estamos viviendo Actualmente En el mundo Hemos visto Los grandes beneficios Que ha tenido La propaganda Política Para regímenes Por ejemplo Como el de Hitler Y obviamente Cómo esto ha fortalecido El tema De las células terroristas Que quizás Ya dejaron de ser Un problema puntual A nivel del mundo Si no se ha convertido En algo trascendente En donde cualquiera Está expuesto A ello Dentro de esa investigación Que tú has hecho Cosa que Te felicitamos Como periodista Porque creo que Estás poniendo tu vida En riesgo Por el valor De dar la cara Ante lo que estás diciendo Y dando la cara Y explicando esto A través de tu libro ¿Cuál crees tú Que es el punto Más preocupante En este momento De esta nueva oleada De la Yihad Que como tú señalabas Siguen siendo Las células terroristas Tradicionales Pero que han Emigrado Y que de alguna manera Se han ubicado Algo tan importante Como son Las redes sociales Y el 2.0 en general Bueno Desde mi punto de vista Yo creo que Activamente Estamos ante un fenómeno Que va a marcar Un antes y un después A mí me gusta Siempre lanzar Un mensaje De cierto optimismo Es decir A mí no me cabe La menor duda De que el Daesh El Estado Islámico Va a caer Insisto Ahora mismo Como califato Está en franca decadencia Ello no quita Que la alarma Por posibles actividades Células terroristas En occidente En distintas sociedades Democráticas Sea mayor que nunca Cosa que así es Pero Este punto Este punto De inflexión Que ha marcado El Daesh A mí no me cabe La menor duda De que posiblemente Se ha copiado Por los grupos Terroristas del futuro Incluso pulido Y mejorado ¿Qué quiere decir También con esto? Pues que Bueno Estamos en un punto crítico En el que Tenemos que aprender Que ahora mismo Las nuevas tecnologías De las que todos Nos beneficiamos Yo mismo Estoy hablando Con ustedes Desde prácticamente La otra punta Sin ningún tipo De problema Y con toda claridad Se aprovecha También Desde un punto De vista pernicioso ¿Qué se puede hacer Ahora mismo? Pues a mí me parece Es fundamental Una mayor formación Una mayor responsabilidad En el uso De las nuevas tecnologías Que no tiene por qué Ir de la mano Un mayor control En absoluto Yo creo que al fin y al cabo Somos las propias personas Los que decidimos Qué hacer Con nuestra vida Y con nuestros Hábitos de consumo Y esto No está mucho Muy lejos De este debate Ahora Andrés Precisamente Sabe Insisto ¿Qué teclas tocar? Para llegar A una serie De personas Que se pueden ver Adoptinadas Enbaucadas Por un mensaje Muy trabajado Pero nuestra mano Está en última instancia Combatirnos Andrés Andrés Precisamente Acabas de Introducir Dentro de la conversación Un término interesante Y es el debate Puesto que Entra también A discusión El hecho De que Hasta dónde Llega entonces La libertad civil De permitir Quizás La intervención De las compañías Que operan Este tipo De grandes empresas Encargadas De la administración De datos A través De las redes sociales Para facilitar O no El trabajo Por parte De las autoridades Quizás Hay que dar Un poco De brazo A torcer Rápidamente Puesto que Nos tocan Nos queda Poco tiempo Acá en el corte Bueno yo creo Que la libertad Es ante todo Sagrada En cualquier forma Es sagrada Si bien Si todos queremos Vivir en armonía Hay unas leyes Como tenemos Leyes sociales Tenemos leyes laborales Etcétera Etcétera Nos enfrentamos Ahora mismo A un reto Que a mí me parece Bastante apasionante No tiene por qué Ser negativo Y es Adoptar Una política Y una Legislación Que garantice Las libertades En el uso De las nuevas tecnologías En el uso Del consumo Pero también Un código Que regule La actividad Permiciosa En esos mismos Campos Tenemos que hacerlo No nos queda otra Y grupos Nos obligan A mostrarnos En este sentido Andrés Agradecemos enormemente Que nos hayas Podido dispensar La entrevista Te felicitamos Sobre todo Por el coraje Que tienes No solamente De estar investigando Constantemente Sino dar la cara Y exponer La situación Que está ocurriendo Dentro de la yihad Pero en el punto Del 2.0 Creo que decía Algo importante El hecho de preservar La libertad Pero que deben existir Mecanismos Que de alguna manera Evalúen Y estén haciéndole Seguimiento A este tipo De proceso Y creo que también El punto De los padres Es determinante Porque el caldo De cultivo Para estas personas Que entran En este combate Son muy jóvenes Y entran justamente A través de las redes sociales Así es No solamente De los padres Sino responsables De todos aquellos jóvenes Que están en proceso De crecimiento Tenemos que hacer pausa Así es No se aparten Ya venimos con más Dedícalo aquí